Un lugar para octavos para Independiente o para Atlético. Los decanos confían en poder revertir la serie. Por ahora está con ventaja Independiente. Tiene la victoria conseguida en la ida por 1 a 0. Atlético Tucumán para poder pasar deberá ganarle a Rojo por dos goles. Por dos goles de diferencia. Bueno, veremos cómo se desarrollan las acciones. Atlético Tucumán bien entonado. La baja de Guillermo Ortiz le va a permitir al ruso Cieliski modificar en parte la defensa. Va a ingresar Mauro Osores por Guillermo Ortiz. Así que de esta manera Atlético anuncia. Luquete en el arco, Gustavo Toledo, Mauro Osores, Jonathan Cabral, Luciano Fabián Monzón. En el medio Guillermo Acosta, Cristian Herbes, recuperado también. Había salido lesionado en el partido ante Racing. Franco Musis, Lucas Melano y arriba Heredia con Javier Toledo. Este es el equipo titular de los decanos que está concentrado en un hotel de la zona del Abasto. Aguardando por el cotejo que va a arrancar esta noche a las 21.30. Y será controlado por el árbitro uruguayo Rafael Cuña. Bueno, de esta manera Atlético entonces buscará seguir adelante en la Copa Sudamericana. Pero sabe que enfrente tiene un gran rival. Que tiene la ventaja. Que sabe que Independiente puede llegar a clasificarse con el empate. Y hasta aún perdiendo por un gol de diferencia. Bueno, de esta manera entonces los decanos y el rojo se enfrentan esta noche. En la previa la palabra de Lucas Melano. Bien, bien, bien. Llegamos muy bien. Muy unido el grupo. Creo que lo que pasó el domingo demuestra la unión que hay en el grupo. Que a los que no les tocaba venir jugando salieron a la cancha y lo hicieron de la mejor manera. Creo que somos un grupo de 25, 24 jugadores donde todos estamos para jugar. Todos tiramos para adelante. Y bueno, hicimos las cosas bien independientes. Lamentablemente por un penal nos quedamos sin nada. Pero en línea general el rendimiento del equipo fue bueno. Con uno menos todo el segundo tiempo. Creo que lo hicimos muy bien. Así que llegamos bien. Llegamos bien para la vuelta acá el jueves. Sí, Independiente viene con la ventaja. Pero acá en nuestra cancha nosotros nos tenemos que hacer firme. Nos tenemos que hacer fuerte. Tenemos que salir a buscar el partido. Tenemos que salir a buscar los goles. Así que va a ser un partido intenso. Pero bueno, tenemos que estar a la altura. Y los 90 minutos tenemos que jugarlo al máximo. No podemos dar ventaja. Ya nos pasó allá. Tuvimos una distracción, algo. Y nos cobran un penal. Así que no nos puede pasar eso de vuelta.